¡A gozar! ¡A gozar! ¡Oyeme! ¡Mírame! Tírame un limoncito que tengo la boca seca Ay, muy seca, muy reseca Por tus amores Te dirán de mí Al saber que yo sufro con dolor Que estás de amor ¡Oyeme! ¡Mírame! Tírame un limoncito que tengo la boca seca Ay, muy seca Muy reseca Por tus amores Tírame pronto, mi amor Un limoncito que amor Ay, que sea chiquito, mi amor Un limoncito de amor Tírame pronto, mi amor Un limoncito de amor ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Si yo te doy un limón, si yo te doy un limoncito de amor, si yo te doy un limón, pero que sea chiquito y gordito y jugoso, si yo te doy un limón, dámelo ya, dámelo, dámelo, dámelo ya, si yo te doy un limón, ay amorcito dame tu juguito de amor, si yo te doy un limón, ahora toma tu limón. Música Mírame pronto, mi amor, tu limoncito de amor, ay que sea chiquito, mi amor, tu limoncito de amor. Mírame pronto, mi amor, tu limoncito de amor. Mírame pronto, mi amor, tu limoncito de amor. Mírame pronto, mi amor, tu limoncito de amor. ¡Vaya! Música Mírame pronto, mi amor. 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 Mírame pronto, mi amor.